¿Sabías que la primera animación 3D se la debemos a un físico? Aunque no lo creas, el nacimiento del CGI se lo debemos a un apasionado de las matemáticas. Ed Gatmull es un físico egresado de la Universidad de Utah. Actualmente es conocido por haber sido presidente de Pixar hasta el año 2019. Pero en realidad, él fue quien preparó el camino del CGI y de sus primeros motores de renderizado. Todo comenzó en los años 50. Cada semana, Ed veía las presentaciones de Walt Disney. Ahí, el creador de dibujos animados mostraba la magia que daba vida a sus personajes. Observando a los dibujantes, Ed supo que quería ser un animador. Pero tardó poco en darse cuenta que no tenía la misma destreza que aquellos artistas. Por eso, a los 24 años comenzó a trabajar en su universidad con un solo objetivo. Crear imágenes bellas con un ordenador. Para ese entonces, el sketchpad de Sutherland era la cima tecnológica. Pero dicho invento estaba en pañales y Gatmull sabía que eso debía cambiar pronto. En 1972, después de medir y calcular 350 triángulos para dar forma a su mano y de programar más de 60.000 minutos, Ed concluyó su primer corto, un increíble modelo 3D de su mano. Aunque la animación era muy corta, Gatmull demostró algo que jamás se había visto. Existía un espacio donde el arte no estaba limitado por el papel y el lápiz. Aquellos cuatro minutos cambiarían el mundo de los efectos visuales. Gatmull abrió las puertas del alucinante mundo del 3D. Sígueme si quieres saber más sobre VFX. Gatmull abrió las puertas del alucinante mundo del 3D.